Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Angie Brue y en este canal tocamos temas sobre el proceso de homologación para médicos que quieren ejercer en Alemania y sobre todo este tema migratorio. Hoy vamos a hablar específicamente sobre las mejores ciudades o las mejores regiones donde poder establecerse en Alemania. Así que si eres médico y quieres desarrollar un proyecto de vida en Alemania, es muy importante que conozcas bien las regiones donde puedes vivir en este país. Primero que nada hay que destacar que hay personas que les gusta vivir en las ciudades, ciudades en Alemania tenemos la ciudad de Múnich, creo que es la más representativa, la capital que es Berlín y otras ciudades como Hamburg, Colonia, son ciudades realmente costosas. Entonces mi recomendación es vivir en ciudades pequeñas o medianas donde pues hay muchísimo mejor calidad de vida, los costos en alquiler, pues los gastos de vida en general, los estacionamientos, todos son más bajos y hay que destacar que para los médicos en prácticamente todos los hospitales se gana lo mismo porque bueno tenemos contrato colectivo, es decir, los hospitales ya tienen establecidos los sueldos y se gana lo mismo si vives en una gran ciudad o si vives en una ciudad pequeña, mientras que los gastos son muchísimo menores. En este sentido pues tengan muy en cuenta al momento de elegir dónde quieren establecerse en Alemania. Otro aspecto a tener en cuenta es que en el sur de Alemania, es decir, la región de Baden-Württemberg y la región de Bayern, es donde hay la mejor calidad de vida, es decir, la economía es mucho mejor. Por lo tanto los sueldos son un poco más altos y también hay muchísimo más trabajo. Esto es muy importante sobre todo para las parejas, los familiares, porque aquí van a tener pues esa posibilidad. Si bien es cierto en Alemania todos los médicos tienen trabajo, pero también es cierto que pues para las parejas quizás va a haber mejores oportunidades acá. Pero yo les digo la tasa de desempleo en Alemania está alrededor de los 3-4%, entonces es muy baja y también se necesitan muchos trabajadores en todas las áreas y en toda Alemania. Analizando las regiones de Alemania, en el sur específicamente donde yo vivo, en Stuttgart o cerca de Stuttgart, aquí le llaman la meca de la ingeniería. Es decir, hay muchas industrias muy desarrolladas, incluso sobre todo predomina la industria del automovilismo. Está la fábrica de Porsche, la fábrica también de Mercedes, en Bayern está la fábrica de BMW. Entonces es una zona muy rica también porque tiene muchas industrias, muchas fábricas que son muy famosas, muchas marcas famosas y también que exportan mucho a todas partes del mundo. De hecho, la región de Baden-Württemberg se dice que es una de las regiones donde hay más patentes en el mundo o donde hay más empresas o marcas famosas, es decir, pues industrias muy desarrolladas y por lo tanto está en continuo desarrollo. Es por esto que Alemania es la cuarta economía mundial, la primera economía de Europa y están necesitando continuamente ingenieros sobre todo para poder mantener esta maquinaria de producción. Si profundizamos un poco sobre el tema oportunidades de trabajo, yo pues les he comentado que en todas las regiones están necesitando personal, ¿ok? Pero yo podría decir que la zona del sur es un poco más más conservadora y quizá hay menos extranjeros, ¿ok? De hecho, pues amigos que han venido me han dicho aquí se ve que hay más personas mayores. También hay que decir que en el área de la salud es donde hay más necesidad. En Alemania también se dice que van a necesitar más de un millón de trabajadores en el área de la salud hasta el año 2030. Entonces yo creo que en todas las regiones hay pues oportunidades, realmente muchas oportunidades para homologar la carrera si ya tienes una carrera en estas áreas o incluso para hacer una carrera desde cero porque siempre hay la oportunidad para hacer una carrera en Alemania y los famosos Ausbildung que son formaciones duales. Es decir, tú tienes clases por un lado, asistes a una escuela, pero también tienes la parte práctica que es donde trabajas y también ganas un sueldo. Y analizando los costes de vida yo tengo que destacar que en las ciudades los alquileres son muchos más altos, ¿ok? Para que tengan un ejemplo, pues un apartamento como este pequeño puede costar unos 800 mil euros en una ciudad mediana pequeña, pero un apartamento así en una ciudad como Stuttgart te puede costar pues dos mil euros, tres mil euros, ¿ok? Entonces fíjense la diferencia pues puede variar muchísimo y pues los costos del transporte obviamente cuando tengo que trasladarme a la ciudad, pues también hay que agregar allí pues unos costos de quizás 100, 200 euros mensuales de transporte, ¿ok? También tienes que saber si vives en la ciudad que los estacionamientos son más costosos. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar en Stuttgart y tenía que pagar diariamente como 16 euros de estacionamiento, lo cual pues en una ciudad más pequeña te cuesta 6 euros el mes, por ejemplo. Así. También quiero destacar que las ciudades más pequeñas o los pueblos tienen muy buena comunicación, tienen pues todo tipo de servicios, tienen también, siempre tienen supermercados cerca, entonces no puedes comparar lo que es un pueblo en Alemania donde tienes todas las facilidades o tienes una ciudad a 10 minutos, 15 minutos a, pues por ejemplo, pueblos que están aislados en Latinoamérica, ¿no? Entonces aquí vamos a decir la zona rural realmente pues es como lo que sería una zona urbana en otros países del mundo. En todo caso, el sur de Alemania es una de las regiones más hermosas, yo estoy fascinada, me encanta, por ejemplo, el Bodense, ¿no? Que es el lago Constanza, también aquí pues en la región de Baden-Württemberg que es muy verde, bueno, todo el sur es muy verde, hay montañas muy hermosas y para mí pues es el lugar paradisíaco para vivir que siempre había soñado y por eso estoy encantada. En todo caso, pues en todas las regiones de Alemania hay muy buena infraestructura, hay autopistas que son gratuitas y en muchos tramos no hay límite de velocidad, que es algo que le gusta mucho a los hombres y bueno, en todo caso, si es su deseo ejercer en Alemania, pues ustedes son libres de decidir dónde se pueden instalar. Yo siempre recomiendo al principio tener paciencia y sobre todo ustedes pueden empezar a trabajar donde les den la oportunidad y ya luego ustedes tienen total libertad para seguir ejerciendo en otra región de Alemania, o sea, para mudarse y luego que vas conociendo el país, seguramente pues te va gustando más una región u otra, te vas inclinando en una región en específico, puede ser en ciudad o puede ser en regiones, en pueblos más pequeños. Bueno, en todo caso, hay un universo de oportunidades y si es tu deseo ejercer en Alemania, entonces quiero pues invitarte a suscribirte a nuestro canal y aquí abajo en la descripción te voy a dejar información de valor para que puedas conocer más sobre la necesidad de médico que está teniendo Alemania y sobre todo puedas tener un proyecto de vida para ti y tu familia en este país. Así que suscríbete y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Chau. 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 ¡Gracias!